El accidente del jueves pasado en Cristo Rey con Ginebra fue la gota que rebalsó el vaso entre los vecinos del sector. Y es que en los últimos dos años más de 80 accidentes han registrado en la ya conocida esquina de la muerte. Son varias las viviendas que han resultado dañadas con los accidentes y nadie responde por ello. Aquí que hay choques casi todos los días, y me enchocaron mi casa, me quedaron ensartados en los autos ahí en la casa. Así que ese problema es el susto que pasamos porque estaban mis nietas durmiendo en ese dormitorio. Lo ideal es que aquí hay una solución pronta. Claro, queremos una solución porque nadie nos da ni una solución. Así que no hayamos que hacer ya. Tras varias gestiones de la unidad vecinal, hoy llegó hasta la conflictiva intersección el ingeniero en tránsito del municipio para buscar en terreno una solución al conflicto. Un compromiso de instalar resaltos este año 2008. El problema en realidad es que la gente no respeta la señalización. El problema no se produce por los vehículos que están bajando por Ginebra, pero sí por los que transitan por Cristo Rey. Y después de que nos dimos cuenta que ahí está regularizada la intersección, hay dos señales del paso. Lo que vamos a hacer nosotros es instalar unos resaltos, que son reductores de velocidad que se ponen en cruces de prioridad, que obligan al conductor a disminuir la velocidad cuando ven una señal. Una solución que no solo pasa por mejorar la señalética y demarcar las calles, sino además que sean los conductores quienes respeten la señalización existente. La Junta de Vecinos asegura que no esperarán una tragedia para buscar una solución. Imagínate, en menos de dos semanas han habido tres accidentes y gravísimos. Entonces, o sea, tiene que haber una víctima para que se hagan los trabajos. Entonces nosotros, lo que hay que hacer aquí es hacer el trabajo preventivo. A partir de ahora quedará en manos del municipio liberar los recursos necesarios para hacer más segura esta esquina y evitar así una tragedia de proporciones.